Durante el año 2023 se han registrado cerca de 300.000 matriculaciones de vehículos de renting, un 16% más que en 2022, cuando se contabilizaron poco más de un cuarto de millón de vehículos, lo que supone un aumento de un total de más de 41.000 unidades, según ha anunciado la Asociación Española de Renting de Vehículos. En relación a los resultados del mercado total de España, el renting ha registrado un incremento del 17% con 1.100.000 unidades matriculadas en 2023. Así, el peso que aporta el renting en el total del mercado en el último año ha alcanzado el 26,4%, mientras que en 2022 era del 27. En cuanto a la inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, en 2023 alcanzó un nuevo récord con 6.600 millones de euros, un 17% más que en el año anterior, en el que se produjo una inversión de 5.600 millones de euros. Por su parte, al cierre del año pasado, el segmento de vehículos que más representación tiene en el renting es el de derivados, furgonetas y pick-up, en donde el sector copa el 46% del mercado frente al 40% registrado en 2022. Además, en el mes de diciembre se han matriculado en el sector del renting un total de 27.000 automóviles, un 2% más que en el mismo periodo de 2022, con un mercado total que ha aumentado un 10% con 97.000 matriculaciones. Asimismo, en el último mes de renting ha supuesto el 51% del conjunto del canal de empresa, cuando en el año anterior copaba el 54%. ¡Gracias! ¡Gracias!